Aficionados de la América salieron eufóricos del estadio Azteca luego de que el equipo se coronara bicampeón del fútbol mexicano contra el Cruz Azul. Ante la euforia del momento, un grupo de aficionados rodeó una patrulla de la Guardia Nacional a las afueras del Coloso de Santa Úrsula y comenzaron a sacudirla con todo y los elementos armados a bordo. Los hechos quedaron grabados en un video que rápidamente se comenzó a viralizar por redes sociales. En una parte del video se ve como un aficionado del club que inclusive se acerca con el copiloto de la unidad, al que saluda de mano y feliz por la victoria del equipo. Posteriormente, cuando parecía que la euforia de los aficionados había terminado y que la patrulla podría seguir su camino, metros más adelante se encontró con otro grupo de americanistas quienes no desaprovecharon la ocasión para volver a sacudir la unidad. Más allá del divertido momento, los actos registrados en el video comenzaron a ser cuestionados por usuarios de las redes sociales. Incluso el conductor del programa C4 en alerta, Carlos Jiménez, señaló que si eso sucediera en otro país, las autoridades hubieran reprendido a los responsables. ¿Cómo fue la seguridad en la final del fútbol mexicano? Cerca de 4.000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron desplegados en el Estadio Azteca ubicado en la Alcaldía Coyoacán, donde se llevó a cabo la final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul. Los elementos llevaron a cabo el operativo Estadio Seguro para agilizar las funciones de seguridad, inspección y vialidad, además de garantizar la seguridad de los aficionados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó 1.844 efectivos de la Subsecretaría de Operación Policial, apoyados con 62 vehículos oficiales, 8 motopatrullas, 4 grúas, 2 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos, Cóndores. El operativo también contó con la participación de 1.900 elementos de policía auxiliar, que contaron con el apoyo de 16 unidades oficiales para vigilar las entradas, salidas, pasillos y zonas de grados del estadio. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados, trabajadores y staff. Asimismo, los oficiales realizaron patrullajes preventivos en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, y resguardaron los accesos con el fin de evitar que las personas ingresaran con objetos que pudieran atentar contra la integridad física de los asistentes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.